Salimos desde Guayaquil, pero también es posible que desde Quito, a través de un vuelo interno, se pueda hacer la conexión, todos se compren en el mismo pasaje y se hace este vuelo directo. Estamos muy contentos porque estamos rompiendo el monopolio de las empresas que antes a precios muy altos hacían casi imposible que los ecuatorianos que viven fuera o los americanos o ecuatorianos que viven en Nueva York puedan visitarnos. Ahora pues estamos en vuelo directo, abonados, hermanados, que es lo que nos interesa y sobre todo en una empresa que es chula ecuatoriana, es decir, es como estar en casa. Viajar a los Estados Unidos es un anhelo que muchas personas tienen en mente, sin embargo, los altos precios de las aerolíneas hacen más difícil la posibilidad de visitar ese país. No obstante, la aerolínea Tami, con el objetivo de conectar al Ecuador con Estados Unidos a precios más accesibles, inauguró la ruta Guayaquil-Nueva York-Guayaquil el 22 de noviembre pasado. Esta nueva ruta estimula el turismo, facilita el reencuentro de familiares e impulsa las relaciones comerciales entre las dos naciones. Van a ver la diferencia y queremos, pues, aquí está el gerente, que mejore poco a poco, porque recién este es el vuelo inaugural, le hemos hecho muchas observaciones, por eso venimos los ministros, para que el servicio que le brinde a nuestros hermanos en el exterior y a los ecuatorianos que viajan, ya los extranjeros y a todos los usuarios, sea de extrema calidad. Y creemos que, con la intervención de todos, con la inversión que le va a poner el Ministerio de Turismo en estos cuatro años, que por la decisión política del presidente ha sido de cuadriplicarla, vamos a invertir 660 millones en los próximos cuatro años en promoción, gestión, destinos, facilidades turísticas, capacitación para realmente convertirnos en potencia turística. La empresa se definió como sus prioridades, número uno, mejorar la conectividad del Ecuador, tanto internamente como internacionalmente. Y la segunda prioridad se definió la de ser un regulador positivo de tarifas. Autoridades del gobierno nacional inauguraron el vuelo de apertura tanto en la ciudad de Guayaquil como en el Arriba Nueva York. Durante el vuelo, el grupo ecuatoriano Chaucha Kings deleitó a los pasajeros con parte de su repertorio musical, provocando la emoción de los ecuatorianos que fueron parte del primer vuelo hacia Estados Unidos. Para mí es un proyecto muy maravilloso, es uno de los proyectos maravillosos que nuestro presidente Correa está haciendo. Excelente, la verdad, mis felicitaciones a TAME, porque esa hora ha sido un vuelo estupendo. Me parece que esa es la mejor solución que podemos, porque así tenemos la opción de buscar mejores pasajes con tarifas económicas y que nuestros emigrantes puedan viajar a bajo costo. La búsqueda de nuevos destinos hace de TAME una empresa líder en la aviación nacional. Y su objetivo de ampliarse a nivel internacional beneficia a los ecuatorianos al ofrecer vuelos directos, precios mucho más accesibles y dinamizar la economía local.